El anillo verde para mí significa el haber podido mantener la naturaleza a las puertas de nuestra casa en Vitorial. Nos permite poder disfrutar del campo y huir del ladrillo y de todo lo que significa el progreso. Mi deseo es que no lo estropeen, que la economía no estropee y siga creciendo el anillo verde y mantengamos el espíritu de los que lo hicieron hace 25 años. Gracias por ver el video.